muy buenas a todos familia espero que estéis genial yo estoy bastante bien hoy voy a hacer una review de unas nike sb una zapatilla que se me pasó el día de su lanzamiento yo estaba trabajando y no pude intentarlo online pero ya están con papi en casita he hecho un cambio cambié una zapatilla mía por éstas a un suscriptor en mi grupo de facebook si no estás ya en el grupo únete y te dejo el link en la descripción unidos ya somos más de mil personas y nada hice un cambio en el grupo con un chico muy majo javi de málaga un saludo para ti yo le di mis en el tricolor las blancas y el medio esto y muy contento ya tengo las otras tricolor no más falta tener las dos y ésta es una zapatilla que de verdad a mí me interesa bastante caja de nike sb nada muy especial la pegatina de la caja hay los tritores vamos a verlas y el recibo de nike me encantan chavales son las blazer low gt zapatilla de skate pero que pega con muchísimas cosas y la puedes usar a diario es una zapatilla muy normal y está pero en este caso supreme le ha dado detalles muy chulos y se ve bastante premium la zapatilla sinceramente pues sí sí familia las blazer low gt colaboración con supreme me ha sorprendido el suede del upper para ser de nike está decente la zapatilla se ve premium así en persona trae el ya veros de nike sb supreme color oro el sus es en piel nuestro box logo en color oro en el talón las perforaciones son estrellitas un detalle bastante chulo en la parte del talón tenemos piel una piel normal y ya nuestro ft w que siendo supreme debería ser fact the world no estoy seguro he visto gente que dice que es otras cosas pero no lo sé no lo sé chavales otro detalle en la lengüeta tenemos nuestro nike sb y un pequeño box logo de supreme el interior es todo en piel esta parte de aquí todo el interior las plantillas son rojas y pone supreme ahí lo podéis ver en el borde de la lengüeta podemos apreciar la espuma el relleno de la lengüeta otro detalle que casi no se aprecia es el interior de la lengüeta tiene la palabra supreme bordada por todas partes está abordada en azul por eso no resalta mucho pero toda esta parte de aquí el interior tiene la palabra supreme bordada en mi opinión zapatilla bastante básica a simple vista por lo menos pero que suprim le ha dado sus detalles y nike ha usado un suede en el upper un suede bastante decente es suave por lo menos a ver si lo puedo captar con mi super mega cámara es broma chavales si ahí se ve un poquito está bastante bastante bien se peina bastante bastante bien la suela de goma y me gusta me gusta el contraste pues nada compañeros seguirme en instagram estará el link a la descripción y unidos al grupo para el chavales al grupo de facebook un saludo de la familia 6